o ustedes tambien tambien hay otro por aqui amiguitos hola espera hola amiguitos bienvenidos a un nuevo video de los videos de alim mira o lilita 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 mmmmm 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 y vengan a ver mi gatito mmmmm yo tenia un gatito y ese gatito se me murio y el tio panche mi gatito de la bomba y yo tenia un gatito que se llamaba pelusa entonces pues despues mami lo echo porque no queria comer un lato mojado que estaba mojado en el jugo yo no lo tome el jugo hay una inmigra y despues 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 la llevaron a lao de la escuela melita y lai ustedes saben yo estoy en la escuela primero y miren y 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 esto es esto no me gusta esto lo dañaron la llena tenia mucho fuego y 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 amiguitos me duele mucho la cabeza vine a la escuela con dolor de cabeza y me duele la cabeza toda la vida y miren lo que tengo también un corto y 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